Hay muchos misterios que resolver para este gran premio de Gran Bretaña ¿Seguirá Max Verstappen alargando su racha de victorias? ¿Conseguirá Fernando Alonso anteponerse a Red Bull y lograr la victoria número 33? ¿Podrá Esteban Ocon batir el récord de sanciones otra vez? ¿Esa y más preguntas? No la voy a resolver hoy, ¿vale? Voy a intentar adivinar los resultados de Gran Bretaña Pero seguramente me voy a equivocar y lo importante es que lo pasemos bien Así que, bienvenidos a Fórmula Fonsa, tu canal favorito de Fórmula 1 Si no lo es, ya sabéis que no quiero saberlo, ¿vale? Os lo guardáis para vosotros Pero vamos a hacer un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la Fórmula Fonsa Mulera En este caso, edición del Gran Premio de Gran Bretaña Porque hacer ahora la de Austria será muy fácil, ¿no? No sé si acertaría todas, igual ahora mismo no me acuerdo de alguna posición y podría fallar Pero sería más fácil que desde luego una que no ha sucedido Os recuerdo, como siempre, que aquí podéis participar de T-Discord de manera totalmente gratuita, ¿vale? Que si queréis me podéis enviar montones de billetes a casa Y a lo mejor pues os doy unos puntitos extra Pero en principio se puede jugar de manera gratuita Vamos a ver las preguntas de este fin de semana Que son las de todos los fines de semana Es cierto que el anterior teníamos carrera sprint y tuvimos más cositas Pero hoy va a ser algo más rápido No me cuadro bien la cámara aquí más o menos, yo creo que estoy correcto Vale, vamos a ver el nombre en Discord lo primero Ahí esa es la pregunta que siempre acertamos Poned siempre el mismo, ¿vale? Porque si no, no suman los puntos Último piloto, en clasificación en el Gran Premio de Gran Bretaña A veces me sorprendo leyendo las preguntas como si no fuera siempre el mismo orden, ¿vale? El otro día acerté a... A... A Logan... No, Logan Sargent no Acerté Nick Debris Porque muchos ponéis aquí a Logan Sargent, lo tenéis como fijo Y el debate está ahí, ¿no? Entre Debris o Sargent y tal Inglaterra Gran Bretaña Silverstone Yo veo a Williams Que dio un pequeño pasito hacia adelante en Austria Yo voy a decir Nick Debris aquí otra vez En la que igual es su última carrera en Fórmula 1 ¿Vale? Yo estoy un poco con la pedrada Y tienes algún vídeo en Fórmula Fons Hablando de que Daniel Ricciardo está calentando por la banda Cada vez un poco más fuerte, ¿no? Que también hablan desde Red Bull De las posibilidades de Liam Lausne y tal Pero bueno Debris, ¿vale? Es difícil acertar esto porque al final Incluso siendo el piloto con menos ritmo Pueden pasar cosas, ¿no? Puede pasar que un piloto a priori del top 8 Se vayan Q3 al muro Y ya estaría Aunque pillar un muro en Silverstone Bueno Hamilton y Verstappen, ¿no? En 2021 Al final Hamilton lo llevó al muro a Verstappen Y mira que estaba lejos Eh... Minipole Un décimo en clasificación Vale A mí esta posición siempre, siempre, siempre Y no sé por qué me huele al pin Siempre No sé por qué Me sale un Gasly a uno con En esta posición Y viendo el saltito de McLaren Es que Norris yo lo veo más delante Quizá Piastri tampoco es una mala opción Para este un décimo puesto Pero voy a poner a A Pierre Gasly Porque es lo primero que se me ha ocurrido Vaya La pole, amigos Vi en Austria muy fuerte a Ferrari Que sé que esto es algo Que pa' qué lo digo Pa' qué me complico Porque voy a cometer el error de confiar en Ferrari Que clase de persona soy Me gustó lo que vi de Ferrari en Austria Y creo que el sábado O sea, el sábado La jornada de sábado Es la única jornada en la que Red Bull tiene competencia Siempre y cuando no haya una carrera espiritual Si no tampoco Entonces, creo que en el sábado Sí que Ferrari puede dar la sorpresa Fueron muy bien el año pasado Y después de lo Victor Autria Yo voy a decir que la pole va a ser Leclerc Un poquito mi... Va a ser casi mi cosa más arriesgada, eh No voy a arriesgar mucho más Pero creo que el sábado Leclerc es contendiente A poderse llevar la pole No le doy a apenas opciones de victoria el domingo Salvo problemas para Verstappen, ¿vale? Pero ahí le pongo en esa pole a Leclerc Tampoco sería la primera pole que no transforma en victoria ¿Vale? Leclerc precisamente Vuelta rápida El Gran Premio a Gran Bretaña Ahora Verstappen le trae lo mismo Dominará otra vez con tanta ventaja Que vuelva a hacer lo mismo ¿Qué hizo en Austria? Yo le veo capaz Max Verstappen Yo le veo capaz Le veo capaz En alguna carrera le tiene que pasar algo a Verstappen Lo decimos siempre Pero como no llega Yo voy a seguir apostando Que va a ser el mejor Primer piloto en pasar por Pete Lane El primer piloto en pasar por Pete Lane Pues puede ser... Que se yo Siempre he pensado aquí Un hash, ¿no? Igual que tengo la de la minipole para el pin La de... ¿Quién va a llegar con un aero roto al box? Hash Siempre me sale, ¿no? Eh... Pero voy a poner esta vez A... No sé, no sé, no sé ¿Quién puede tener un toquecito en la salida? Voy a poner a... A Debris Va a ser muy mal fin de semana para Debris Muy malo Ojalá me equivoque, pobrecillo No tengo ningún problema con Debris Pero... Le anticipo problemas Al pobre... Al pobre Debris Último clasificado Incluyendo DNFs del Gran Premio de Gran Bretaña Eh... Eh... Pues, 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 pues Vale, este es el último clasificado de la carrera No de la clasificación A ver Si soy congruente pongo Debris también ¿No? Porque es el que le estoy dando todos los palos desde fin de semana Pero se le puede romper el motor a Wanjuzu en la vuelta 7 ¿Vale? Y no hay nada que hacer Mmm... Pero voy a poner a Debris Debris puede ganar esta carrera O sea, hoy la predicción que estoy haciendo es para que Debris gane esta carrera ¿Vale? Décimo clasificado del Gran Premio de Gran Bretaña Vale, empezamos con las zonas de puntos Vale, las zonas de puntos que este año están más caras que nunca Eh... A ver... ¿Puede rascar un Alfa Romeo? No vi mal Alfa Romeo del todo en Austria O otras... No sé, no sé, no sé, no sé Mmm... A ver En carrera normal En carrera canónica Te diría que un Alpino o un McLaren también por estas posiciones, ¿no? Pero siempre puede haber un Hask que te da sorpresa Voy a poner a Nico Hülkenberg Voy a poner a Nico Hülkenberg Porque el otro día en Austria estuvo muy bien No digo que sean exactamente muy parecidos a Austria y Silverstone Que tampoco son los circuitos más diferentes del calendario entre sí Pero... Nico Hülkenberg Voy a ponerlo en esa décima posición Un poquito de sorpresa, ¿no? Creo que McLean y Alpine están por delante De Hask Pero si pasan cositas y... Va a haber de la acción de neumáticos seguramente Pero si pasan cositas Puede que Hülkenberg de la sorpresa y rasca algún puntito para la casa Hask Tercer clasificado de Gran Premio de Gran Bretaña Vamos con el podio, ¿vale? Aquí no me voy a... No me voy a calentar mucho Yo es uno de los primeros fines de semana En los cuales voy con algo más de dudas respecto a Tom Martin ¿Vale? Después de lo visto en... En Austria No sé qué circunstancias habrá en Silverstone A día de hoy se habla de que puede llover, puede no llover, tal Pista fría, pista tal Yo creo que no es una locura Desde luego que Fernando haga podio En este Gran Premio Pero por si acaso voy a poner a Leclerc En tercera posición Creo que Ferrari después de lo visto en Austria Parece que tiene un poquito más Que Aston Martin Voy a poner segundo a Checo Pérez Y primero a Max Verstappen Ya digo, no espero la carrera más loca de la historia La carrera más divertida de la historia Pero sí que veo otra victoria de Verstappen Doblete de Red Bull Y que ese tercer escalón del podio Se lo lleve esta vez Charles Leclerc El duelo va a estar ahí El duelo va a estar entre Leclerc Entre Carlos, entre Fernando Vamos a ver si Mercedes Espabila después de lo visto en Austria También deberían estar ahí Hamilton y Russell Va a ser muy bonito Pero creo que Leclerc aquí puede conseguirlo Ese podio El equipo que sumará más puntos En el Gran Premio de Gran Bretaña Vamos a ser congruentes Y vamos a poner Red Bull Y Habrá Sefticar Sí Y pregunta bonus No sé No me ha dado tiempo esta semana A hablarlo con Adri No sé qué apuesta A ver Piloto británico Piloto britónico, eh No sé ni hablar Piloto británico Mejor posicionado en la carrera Del Gran Premio de Gran Bretaña En caso de que terminen todos los DNF El que aparezca más arriba En los resultados oficiales De la FI ¿Vale? Esto siempre es una pregunta típica ¿No? Pero si se abandonan los tres Bueno, pues la FI te los ordena En una posición El que esté más arriba No es mala, eh Viendo cómo fue McLaren en Austria Esta pregunta es muy buena Russell Hamilton o Norris Russell y Hamilton Pues siempre están ahí Entre los dos Obviamente por el mismo equipo Pero después de lo visto De Norris en Austria Y esas mejoras de McLaren Hay que ver si Aquí en Silverstone Va a volver a ir también Dando Norris O fue cosa más de un circuito Que se le da especialmente bien Al piloto Al piloto inglés Lo lógico sería Hamilton Lo lógico sería Hamilton Esta pregunta, por ejemplo En 2020 Ya tú, ¿no? Pero Y si no, Norris da sorpresa Se cuela por ahí Voy a poner Lewis Hamilton Voy a poner Lewis Hamilton Pero Es difícil, eh Este es difícil Este bonus Es complicado Cualquiera de las tres opciones Sí que parece que a priori Russell y Hamilton Debe estar por delante, ¿no? Pero Pero no es mala la pregunta La verdad Es bastante, bastante buena Así que nada Yo lo dejo con Hamilton Ya veremos si hacierto algo Lo envío Me siento así Y espero a que vosotros Os hagáis vuestra porra Y a llevarme todos los puntos posibles Muchas gracias a todos Por participar en la sección Gracias a todos por suscribiros A Formula Fons Y nos seguimos viendo Haciendo vídeos Se vienen los apuntes Se vienen todo tipo de cositas al canal Y se vienen golpes al micro Que es algo que a nivel auditivo No puede ser peor No puede ser